Y hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo acercarme a tu boca sin desearte de una manera loca Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga Y hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ya no puedo continuar espiando Día y noche tú llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Y me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Día y noche tú llegar adivinando Ya no puedo continuar espiando Día y noche tú llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Y me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo ¡Oh, oh, oh! ¡Bien! 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 ¡No, te están pelando! ¡Bien! 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 Barrel, ¿Dig steam este? ¡Sí, sí! ¡No, no lo toques! ¡Electrocuta el이� 반�ido! ¡Aowwww! ¡Justice! Oh, every day i'll be calling to me Calling me to make my way back home To that cool summer breeze Muchas gracias, muchísimas gracias. Bienvenido a este lugar y a cada uno de los presentes. Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Todos los días parece domingo, le perdiste el sentido. Olvídate, te consume la pena y a ella también. Y a ella quién es, tal vez soy yo, la que al café te invitó pero no llegaste. ¿Por qué te olvidaste si todos los días son igual? Fue lo mismo ayer, también hoy. Cuando duele el atardecer, acordándote de ese último mensaje. Es mi culpa que el tiempo pase y todos, todos los días parece domingo. La, 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 la. La, 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 la. Todos los días parece domingo, sol de telenovela con mucho estrés. Y ya sabes, para invitarte a tomar ese café para no esperarte. ¿Por qué te olvidaste, por qué te olvidaste si todos los días son igual? Fue lo mismo ayer, también hoy. Cuando duele el atardecer, acordándote de ese último mensaje. Es mi culpa que el tiempo pase y todos, todos los días parece domingo. Eso es genial. Muy bien. Mi buen amor Pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer Tú no cambiarás, no me vas a convencer De que ahora sí, todo va a estar bien Hasta cuándo Seguirás pensando ¿Qué puedes llegar a pedir sin nada dar? Pues ahora no estaré esperando Mi buen amor Si no quieres regresar Porque vuelves a buscarme una vez más No me pidas que te dé una última noche Mi buen amor Parece fácil para ti Alejarte para luego exigir Que te quieras Como si nada, 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 nada yo sintiera Después de todo lo que tuve que pasar Las terapias, los amores de mentira, más mentiras Y ahora quieres que sea tu amiga Pues amigo, dime cómo borro esto que siento Mi buen amor Si no quieres regresar Si no quieres regresar Porque vuelves a buscarme una vez más No me pidas que te dé una última noche Mi buen amor Mi buen amor Mi buen amor Parece fácil para ti Alejarte para luego exigir Alejarte para luego exigir Que te quiera Como si nada, nada, nada yo sintiera Que te quiera Mi buen amor Mi buen amor Que te quiera Que te quiera Que te quiera